Les presentamos los beneficios de nuestro proyecto Valle Grande ubicado en Mito. Nuestra más grande bondad es que está ubicado en la misma carretera central donde el acceso de transporte público es muy fluido. Nos encontramos a tan solo 20 minutos del centro de Huancayo y a 15 minutos de diversas universidades como la UNSP y la UTP. Si deseas pasar un día recreativo, solamente a dos cuadras del proyecto encontrarás la Huaycha y sin ir muy lejos, a solo 10 minutos podrás ir a Concepción a visitar más de esa ciudad.